Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial, hoy vamos a ver lo que es el skin selector, es muy interesante si quieres cambiar de personaje, etc, hay una mod para cambiar poderes, dependiendo que quieras puedes encontrarlos, pero eso hablaremos de otro video, así que continuaremos viendo que ocupamos, el skin selector y un skin si es que quieres personalizarlo, vale, descargo lo que es skin selector, los dejaré en la descripción del video, si tu solo vienes por lo que es el link, pues ya sabes donde encontrarlo en la descripción del video, vale, esto se descarga muy rápido, vamos a descargar un personaje, vale, a ver, tengo los de Akats, que creo, Akats, aquí, clic, descargar, creo que si no mal recuerdo yo lo había descargado, creo que a ver, hacer descarga, no, vale, minimizo, minimizo, vale, que se siga descargando, ya se acabó de volar, vamos al directorio raíz de nuestro GTA San Andrés, si no sabes donde está, pues le damos clic derecho sobre el icono, abrir la ubicación del archivo, y aquí está, vale, deben tener instalado Cleo 4, no se los olvide, esto se ocupa del Cleo 4, vale, siempre hagan una copia de seguridad, cada vez que vayan a instalar nuevos archivos, no vaya a ser que se les dañe, o algo, vale, abrimos lo que es, a ver, esto es de Akatsuki, eso lo instalo después, y este es el de Skin Selector, vale, lo que vamos a hacer es, solo, como se dice, reemplazar archivos, vamos a Cleo, Cleo, vale, y el otro va en Data, vamos a Cleo primero, esos tres archivos los vamos a ver a Cleo, arrastramos, esto no hay necesidad de descomprimir, estoy utilizando Winrar, bueno, para subir los archivos, así que si no tienes Winrar, descárgatelo, es gratuito, ahora vamos a Data, como ven estoy en Data, Data, abrimos, abrimos, y arrastramos, vale, el GTA.Dat, te pide reemplazar, porque ya hay uno GTA Data, este se va a reemplazar, me voy a reemplazar, listo, eso ha sido todo, ahora nos toca escoger un, skins, vale, yo he escogido lo que es, este, los Akatsuki de Naruto, aquí está, hay varios, o todos, si no me equivoco, escogeré, Orochimaru, es uno de mis preferidos, otros, bueno, esta carpeta si la tengo que escoger, esta lo muero, la paso, ya la tengo, ya la tengo, aquí está, es la misma, si no me equivoco, si es la misma, vale, ahora vamos a ocupar lo que es un programa, igual el programa se estará en la descripción del video, son, creo que no hay ningún problema en descargarlo, esto es lo más, fácil, vale, va a ser el, Alice IMG Editor 1.5, vemos, vamos a escoger varios, vale, vamos a la carpeta, hay dos formas de abrirlo, vale, para su sitio, archivos, open, y carpeta, abrimos la carpeta, vamos al directorio, que bueno, yo lo tengo en GTA, este, este es nuestro directorio raíz del GTA San Andrés, ah, si, aquí faltan archivos, pero pues, es que no, la aplicación no agarra todos, vale, solo ocupa unos para sustituir, y eso está en Cleo, Cleo 4, que acabamos de instalar el skin, vale, skin, abrimos el skin, hay unos que trae por default el archivo que estoy subiendo, así que estos los quitamos, no estoy interesado, le doy guardar, ya desaparecieron, ahora vamos a sustituirlos por otros, igual para esta forma, para sustituir, hay dos formas, import, y acción import, vale, o escogemos la flechita de abajo, ya estoy en la carpeta, ya estoy en la carpeta, vale, yo la puse en el escritorio, en pocas palabras nos vamos aquí, a skin, skins de Acastle, vale, abrimos, y aquí está, aquí escogen el skin que van a seleccionar, o a donde hayan guardado el skin que hayan descargado, itachi, se ocupan dos archivos, dff, itachi.dff, itachi.txt, cada uno tiene sus texturas y diseños, vale, abrir, quiero otro, importar, igual, me voy a Gameplay, si, Orochimaru, dos, abrir, otro para checar, va a haber error, y todo más, azori, paint, dobit, es un paint, ay, seleccionamos, abrir, listo, ahora solo nos falta guardar, guardamos, tuerquita, y listo, ahora nos vemos en lo que es este, en el San Andreas, vale, una vez dentro del juego, procedemos a su función del skin selector, vamos a probarlo, vale, colocando lo que es la tecla de TAF, más la Q, O, TAF, más la E, dependiendo si vas hacia adelante o hacia atrás, vale, colocamos, tal, TAF, tabulador, más E, cambiamos, este es nuestro primer DC, nuestro primer skin, Orochimaru, y llegamos hacia allá, y solo instalamos 3, ok, pues esto ha sido todo el tutorial, si les gustó, suscríbanse, denle like, comenten, un tip extra, vale, voy a sacar algo diferente, en este video, así que, prueben esto, a ver si les funciona, esperemos que funcione, le doy click, pum, pum, na, na, ya quiero otro, chico, ha gustado sí o no esto es dependiendo a cual tengas tengo así jay si jay pain orochimaru si les interesa ver cómo es esto aunque lo pueden utilizar en los comentarios ya lo veremos futuramente esto es guerra de bandas pero no están dando una madriz de ira dejen ver no me interesa se echaron a correr todos porque se echan a correr todos hay reunión de cj spainz etcétera vale esto ha sido todo y ahora sí nos vemos hasta la próxima adiós just imagine a trip to a wonderful land a candy and jam and ice cream i gotta hit that string you better i gotta hit that string you better